Solo Dios puede hacerte feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Por eso, ríndete a él, amigo, ríndete a él Amiga, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a él, amigo, ríndete a él Ríndete a Cristo y salvo serás Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Si tú pruebas todo y todo se vaya Prueba a Cristo